En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se realizó en días pasados el taller Colombia hacia Río Más 20, en el cual participaron autoridades del Sistema Nacional Ambiental SINA. El objetivo principal de este taller fue obtener una previa preparación y conocimiento para la cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible prevista para el 20 al 22 de junio en Brasil. Hemos hecho este taller con las corporaciones autónomas regionales para compartirles lo que se ha construido y oírlas y recibir de ellas retroalimentación. El Gobierno Nacional irá representado por la Canciller María Ángela Holguín y el Ministro Frank Pearl, además de una delegación de funcionarios de entidades regionales como la CAR, los cuales harán presencia con la intención de sacar adelante esta agenda. Eso nos va a permitir que con los proyectos de recursos naturales vamos a incrementar y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cundinamarca y de Boyacá. La expectativa general es lograr que los países partícipes entreguen resultados de avances en desarrollo sostenible, entre otros compromisos ya adquiridos en el último encuentro.